Bienvenidos a Somos Uno, un podcast de We Are Not Zombies que busca visibilizar proyectos de impacto social generados por personas que buscan una transformación en el mundo. Soy Brenda Hernández y el día de hoy me acompaña Ajax Velázquez, fundador de Estación Conciencia, un proyecto que busca la regeneración ambiental y un cambio de conciencia a través de las ecotecnologías y el entretenimiento. Muchas gracias Ajax por acompañarnos aquí el día de hoy en este podcast Somos Uno. Hemos visto que en los últimos años cada vez más personas se empiezan a preocupar acerca del cambio climático, están haciendo un poquito más de conciencia social, sobre todo yo creo que después de la pandemia empezamos a ser un poco más conscientes del impacto que nosotros como humanos tenemos en el planeta. Cuéntanos un poco acerca de cómo nació Estación Conciencia, en qué momento nace y cómo se te viene a la mente esta gran idea. Bueno, mucho gusto, gracias a todos y gracias por este espacio que creo que es necesario siempre ocupar medios como esto para poder difundir el trabajo que hacemos. Así es. Estación Conciencia, te cuento un poco, tiene ya un largo rato de existir, como todo buen proyecto y como todo buen pan, se macera y tiene su tiempo de cocción y es un proyecto que ha venido transformándose a través de los años, pero siempre con esta idea clave de transformar y de cuidar al planeta. Ese ha sido como el punto focal siempre del proyecto, donde justo se busca o buscábamos desde hace muchos años cómo producir y cómo proponer algo desde el corazón para que desde ahí puedan surgir los cambios. En realidad era un espacio para nosotros en un principio. Estación Conciencia nace justo de la historia de todos los conciertos y producciones en los que he tenido la posibilidad de estar, los proyectos de recuperación de espacios culturales. desde el 94 tuve como la, no como, tuve la posibilidad y la bendición de poder participar en los conciertos masivos que se hacían en CEU desde muy joven y siempre era la idea de proponer algo para el cambio de la humanidad. En ese momento eran los movimientos sociales indígenas, estaba parte de la expresión cultural y eso fue lo que nos dio pie a tratar de producir un show que pudiera dar cabida a toda nuestra capacidad de pensamiento en ese momento y que es esto que se ha venido transformando a Estación Conciencia. que básicamente es eso, una plataforma de difusión, de promoción de proyectos, de ideas, de colectivos, de gente, de comunidades que estamos en búsqueda de un cambio, de una regeneración planetaria. ¿Qué significa eso? Pues sí, tener una propuesta clara para poder mediante etapas llegar a una mejor calidad de vida, una mejor comunidad, un mejor entorno y nosotros lo hacemos a través de la cultura, el arte y el entretenimiento. Creemos que, o sea, yo siempre he creído también que ese es el punto focal, ¿no? O sea, mientras te diviertas haciendo lo que haces y tengas una propuesta clara es mucho más sencillo llegar a más gente, ¿no? Digamos que viene lo que te decía, viene del corazón y creo que eso ha sido, es un movimiento resiliente porque va sumando gente y no ha sido tan fácil el camino, ¿no? Ahora estamos en un punto de explosión, lo cual me da mucho gusto, ¿no? La gente está volteando a ver lo que hacemos y además creo que hacemos una propuesta que es necesaria, necesaria para el mundo, no tiene color, no tiene sabor, no tiene sabor, o sí tiene muchos sabores, pero no nos definimos por una religión, no nos definimos, es necesario para una comunidad y es eso, yo creo que nuestro ícono, ¿no? Lo que nos distingue. ¡Ay, qué maravilla! Y entiendo que desde Estación Conciencia Justo tienen como varias actividades. Ustedes justo a través del entretenimiento de estas plataformas que pues se convierten en plataformas de difusión masiva porque muchos estamos ahí con nuestros artistas y demás, pero ustedes tienen diferentes acciones en estos espacios. ¿Qué podemos encontrar de esta Estación Conciencia? Seguramente ya algunas personas han visto cosas en calle sin saber que quizás están relacionadas directamente con ustedes, pero ¿cuáles son estas acciones que ustedes han estado haciendo? Pues igual, volviendo a la historia, comenzamos desde atacar puntos claves de la cultura. En ese momento, cuando empezamos, 10 años, yo estaba dentro de la producción general del Festival Cervantino y en ese momento nació BioVox, que BioVox ha venido siendo parte integral de la Estación. Como tal, somos amigos, compañeros, socios, colaboradores. BioVox es la primer máquina de reciclaje de botellas de PET aluminio en la Ciudad de México, producto mexicano, que ha sido una de estas grandes ecotecnologías en la que basamos incluso nuestro proyecto. Es decir, ahí demostramos que la tecnología muchas veces va a favor del planeta y no en contra. Y si bien hay materia y hay tecnología que va en contra, pues aquí hay ahora nuevas propuestas donde nosotros le ponemos, digamos que a nivel práctico, a la gente visible, que estas posibilidades existen. Entonces, a partir de eso, dijimos, bueno, sería muy importante llevarlo a un lugar donde hay mucha gente y ver qué pasa. Lo llevamos, llevamos las máquinas y fue todo un éxito. La gente curiosa, porque además te paga. Entonces, a partir de eso empezamos a crear manuales de convivencia y ver cómo podíamos integrarlo a las producciones que hacíamos, en este caso, los festivales. Entonces, atacar desde los festivales, cómo recuperar la basura, incluso negociar con los pepenadores y hacer un uso social también, de recolección. Entonces, fue muy interesante. Hemos ido encumbrando con proyectos que van saliendo de resolver una necesidad. En ese caso eran los plásticos. Nadie lo había llevado, nadie creo que en el mundo había hecho algo así. No sé si somos los primeros, pero creo que sí, de llevar una máquina con tecnología de reciclaje a un festival cervantino. Los pusimos en la alóndiga de Granaditas, con Willy Colón o Rubén Blades, y pum, hicimos la primera activación con ellos, diciendo, miren, también la cultura es el reciclaje, cuidemos el planeta, etcétera. Entonces, empezamos desde ahí haciendo la reacción con nuestras posibilidades de artistas. Muchos de nosotros, yo soy músico, y he tocado por muchos años. Entonces, hemos tenido facilidad para que vayamos, digamos que siendo más inerte en la gente. Exacto, y aparte, digo, ahorita entrando un poco en detalle justo en las Biobox, es algo que yo la primera vez que lo vi, justo no lo podía creer, porque creo que a veces también como que tenemos las ganas de poder hacer algo en favor al planeta, como en este caso el manejo del PET, pero a veces, como humanos, pareciera que nos da flojera, como que tenemos algo en mente, pero ejecutarlo cuesta de trabajo. Y ustedes con Biobox, yo creo que revolucionaron la forma de hacerlo, porque para quienes no, quizás nunca se han encontrado alguien que nos vea de provincia, que nunca ha visto una Biobox, tienes tu caja como tipo, este... De refrescos. Ajá, como una maquinita de refrescos. Sí. Tú colocas ahí tu PET, en este caso hablando de PET, y sumas puntos. Así es. Y esos puntos los puedes cambiar por pagos de servicios. Así es. Exacto. Entretenimiento también. Ah, entretenimiento. Ahora mismo se va a poder pagar transporte público, o sea, está por entrar al metro, entonces ahora ya Ecovici, toda esta parte, también la va a estar aceptando Biobox. Estamos logrando entrar a la UNAM, que ese es otro paso importantísimo. Hicimos una carrera en los 30 años de la fundación, entonces de la UNAM, entonces llevamos las máquinas, recuperamos el PET, ahora son Eco Challenge, lo que nosotros estamos trabajando, son como cada vez, en cada evento romper un reto, o al menos hacer una acción ecológica fuerte, para que la misma gente se dé cuenta, de la importancia de tener las Biobox, por ejemplo. Entonces, todo lo que se juntó, se donó a la fundación, a la fundación de la UNAM, y ahora estamos preparando justo con Estación Conciencia Biobox, estas, ahora ya no solo van a ser cajas de PET, sino van a ser estaciones, donde vas a poder reciclar plásticos duros, aceites, incluso vapeadores de cigarro, colillas, distinto tipo de plásticos, y todo eso lo vas a poder, la acción ecológica es recompensada, o cambiada, por puntos, bonos, boletos, ahora por ejemplo, en lo que viene para la estación, también la gente va a poder pagar sus boletos de acciones ecológicas, como llevar PET, como ir al huerto Roma Verde, a dejar sus tetrapaks y tal, y todo esto, ya estamos armando una cadena, entre todos los embajadores de la Estación Conciencia, de la gente con la que colaboramos, y que estamos haciendo este línea, esos lineamientos de acción, como el Pacto por la Tierra, donde estamos tratando de unir fuerza, entre todos los colectivos, entre todas las empresas, para poder tener mayor voz, voto, influencia, visibilidad, que eso de hecho también es muy importante, la Estación Conciencia se hace para eso, es nuestro compromiso social, pero en nuestra manera de visibilización, es decir, incluso de venta, porque también esto se vende, y vivimos de esto, y solamente, o sea, así, creemos que va a ser un cambio sustancial en la sociedad, que necesitamos que ocurra, que aquí va ahora, no mañana, hoy, es aquí, ahora, ¿no? Así es, pues, qué padre que pueda justo convivir esta tecnología, con la humanidad, ahorita platicabas algo bien interesante, que es, esta intersección entre las dos cosas, no hay tecnología que puede ser dañina, ecológicamente, pero también la podemos utilizar a nuestro favor, y en este caso, creo que lo que ustedes han logrado con Viewbox, pues, ha demostrado el cómo estas dos aristas pueden competir en la misma, en la misma área, sin que esté peleado una cosa con la otra, ¿no? No, y no solo Viewbox, o sea, justo la estación con ciencias, imagínense que la idea, nuestro sueño es, que lo vamos a lograr, ¿no? Imagínense la feria de ecotecnología, como la de la feria de zapatos de León, ¿no? Grandísima, donde haya cabida para toda esta gente, que eso es lo que estamos tratando de impulsar, o sea, ser ese espacio donde empresas pequeñas, empresotas, empresarios, o bancos, puedan tener un espacio, porque hay mucha gente que está entrando, porque es necesario, entrar a esta parte de regeneración planetaria, ¿no? Ya no es la parte de sustentabilidad, es de sostenibilidad, que eso hay que dejarlo claro, ¿no? Después podemos abundar un poquito en eso, pero bueno, la sostenibilidad es tener proyectos más 360, ¿no? Que realmente se ocupen, no solamente de restaurar el suelo, ¿no? Sino también de restaurar la mente, la conciencia, para volver a dirigir, porque todo lo que nos está sucediendo es lo que hemos aprendido durante años, entonces tenemos que aprender a desaprender para volver a aprender, y solo así, o sea, vamos a tener ese cambio sustancial, ¿no? Entonces, estas, o sea, ¿qué hay dentro de la estación? Por ejemplo, está Biobox, como dijimos, ¿no? O sea, esta máquina de ecotecnología, pero tenemos bicicletas que generan energía, donde puedes cargar tus celulares, o puedes hacer tu licuado, ¿no? Para tu batido de, ¿no? Tenemos una zona ahí justo de, para hacer ejercicio, tenemos captadoras de agua pluvial, que, pues, bueno, captan, limpian el agua, y con eso, pues, no se purifica, tenemos purificadores de agua con piedras, o sea, magnéticas, tenemos, este, captadores de colillos de cigarro, tenemos, este, biodigestores, trabajamos con, este, empresas de, empresas de producción de celda solar, ¿no? con, conector ecotecnología para casa, transformación de plásticos como plastichunches, que, con ellos hacemos nuestros botes de basura, que son captación del mar, este, con ecofilter, que son los que hacemos papel, con, este, con todas las colillas de cigarro, y evitamos, o sea, la contaminación de agua, que es un poco lo que hacemos en los eventos, ¿no? O sea, cabe destacar que, o sea, justo, no solo juntamos las colillas para, para que se junten las colillas, ¿no? Ya, no, sino más bien, eso se junta, y con eso se produce papel, que con eso se hacen agendas, o lápices, ¿no? Y que eso, se venden, o se donan, o se, ¿no? Pero bueno, ya es un circuito, o sea, cerrado de, de la transformación, pero no solo eso, sino que también con, aunque no lleguen al mar, pues evitamos cada colilla, que contamina 500, 600 litros de agua, entonces, imagínate, mil colillas, ya es un, o sea, la cantidad sustancial, de agua, limpia, ¿no? Entonces, esos son los detonadores, que nosotros, eh, queremos visualizar, ¿no? Por ejemplo, otro, eh, trabajamos con, eh, limpieza digital, cada tres, tres mensajes, en tu bandeja, es un tener un, es igual a tener un bombillo prendido, 24 horas. Eso me impresiona, te lo juro, y me ganaste una de las preguntas, que te iba a hacer al ratito, pero, es que justo que nadie, tenemos esa conciencia, con respecto al entorno digital, o sea, ese tema de las bandejas, el tiempo que pasamos en redes sociales, o sea, realmente eso tiene un impacto ambiental muy fuerte, durísimo, que hasta donde yo tengo entendido, pues, no es algo que se esté continuamente, por ejemplo, enseñando en las escuelas, porque nosotros dentro de la...